Aquí es Pitta ¿Dónde empezamos? ¿De dónde empezamos? Empezamos finalmente, estamos regresando, después de un poco de espera, y también hemos tenido un poco de dificultad este año, ¿verdad Diego? No poca, no poca dificultad. Racconta un poco cómo es andaba esta primera fase. La primera fase se ha sofferto parecchio, porque no se encontrava nada. Hemos explicado tanta energía. Siamo passati da boschi fitti fino a una zona aperta. L'abbiamo tentata in tutte le maniere. E niente, no se riuscìva a fare nessun incontro. E le energie si stavano esaurendo. Noi eravamo avviliti da questa situazione. I cani erano degli stracci. E poi fra l'altro l'assenza di emanazione gli creava anche non poche difficoltà. Perché comunque psicologicamente la mentalità scendeva a un basso. Sia la nostra che quella del campo. Sì, soprattutto. Ti ricordi Diego la prima beccaccia della Stavione? Me la ricordo, me la ricordo. Quando il nostro amico ci ha chiamato e ci ha detto stamattina mi è passata una bella beccaccia. E noi subito ci siamo precipitati sul posto. Abbiamo cominciato, abbiamo sciolto i cani. Abbiamo cominciato la ricerca. E dopo qualche ferma dove non si riusciva a trovare questa beccaccia finalmente l'abbiamo trovata ma l'abbiamo proprio soltanto ammirata e vista andar bene. Fine. È stata una bella emozione perché comunque eravamo felici che finalmente dopo tanto l'abbiamo incontrato. E quindi è stata una cosa molto positiva. E ci ha dato la forza di continuare. A presto. 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 Y finalmente, después de la becaccia, nos dejamos desbloquear, ¿verdad Diego? Sí, finalmente, hicimos el segundo encuentro. ¿La llevó? ¿La llevó? ¿Lo he visto? No, lo he visto. ¿Lo he visto? ¿La llevó? No. ¿Lo he visto? ¿La llevó? ¿Le llevó? ¿La llevó? ¿Lo he visto? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué era? Grande, la cacchavava giù. Uno ha fatto il film, uno ha fatto il film, matavo il cane enfermo. Porta alto, su. Porta, debe ser por aquí, porta, porta, brava, brava amore, brava, brava qua, qua è tu, è tu, è tu, è tu, è tu, è tu, no, che lavoro mi ha fatto il cane. ¿Por qué? ¿Mi ha fatto un lavoro del cane? ¿Lo sentiste? ¿Lo sentiste? ¿Lo sentiste? Mi sentiste? Mi sentiste, mi sentiste davanti. Mi sentiste andando. Era questa via. È una giovane. ¿Sunno? Oh, diosio, diosio. Oh ioi, otra camera attaccata. ¿Attaccata si la vedi ieri? Nulla. Dio. pero si se alza así o no así si se alza así y se onda y se onda y se onda ha hecho una buena jugada si se f*** tenemos aquí no sabía que si se eschiera así ¡Oh Dios mío! ¡Es caída! ¡Es caída! ¡Grande! ¡Grande! ¡Porta! 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 ¡Bara君! ¡Porta! 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 ¡Bravaomen! ¡Vieni! ¡Vieni! ¡Vieni qui! ¡Vieni qui! ¡Vieni qui! ¡Ah! ¡Campiona! un silicio es igual si si odio grandes esta ahí nos paga nos paga la jornada nos paga la jornada nos paga la jornada se la jornada es la jornada el otro día un giovane que resta ¿Has visto cómo es andado? Siempre una emoción La primera beccaccia no se recuerda nunca Y cuando llegas durante la estación a encontrar la primera beccaccia Te recuerdas el tiempo y recuerdas las emociones pasadas Y con esto chicos, terminamos nuestro primer film ¡Vamos saludos! ¡Vamos saludos a todos los amigos! ¡Chao chicos! ¡Viva la regina! ¡Suscríbete al canal!